Hola, soy Javi Fariña y estoy aquí en la carretera de Cerler haciendo autostop como todos los días durante este invierno para bajar a trabajar a Benesque. Esto es una pequeña prueba, un entrenamiento de lo que voy a hacer durante los próximos meses. Este viaje consiste en ir de Zamora a Kathmandú, en Nepal, sin gastar ni en alojamiento ni en transporte. Únicamente utilizando como medio de transporte esto, el autostop. No gasto dinero tampoco en alojamiento utilizando el couchsurfing y alojándome en casas de la gente que vive allí donde esté. Mi presupuesto para comida es de 5 euros al día, esos son los únicos gastos que voy a tener durante el viaje. 5 euros al día sobre todo para alimentación y para imprevistos en fronteras, en sitios así, pues pueden ocurrirme cosas que tenga que solucionar con el sucio de dinero. Os agradezco mucho que visitéis mi página web donde podéis encontrar la ruta, los vídeos de cada día que voy a ir haciendo y las fotos de aquellos lugares que vaya visitando. Me gustaría que visitaréis también el apartado de listas y el de una piedra más, porque estos dos apartados son los que van a permitir que mi viaje dé comienzo y que continúe día a día un viaje hacia el este. Muchas gracias a todos, os quiero y muchos besos. Gracias.